Salmo 111. Aleluya. Doy gracias al Señor de todo corazón, en la reunión de los justos y en la asamblea. Grandiosas son las obras del Señor. Las profundizan los que en ellas se complacen. Toda su obra es grandeza y esplendor, y su justicia dura para siempre. Quiso que se recordaran sus milagros. ¿No es el Señor clemente y compasivo? Dios dio el alimento a aquellos que le temen. Se acuerda para siempre de su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de sus obras, al darle la tierra de los paganos. Verdad y justicia son obra de sus manos. Todos sus decretos son seguros. Apoyados en una base inamovible. Portadores de verdad y rectitud. Envió a su pueblo la liberación. Fijó con él una alianza para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio del saber es temer al Señor. Es sabio de verdad el que así vive. Su alabanza perdura para siempre.